...pasos para poder levantar la mano, para poder levantar y para poder decirlo. Disposición de asumir toda la responsabilidad. Un líder, haga lo que haga, es el responsabilidad. Yo creo que ese a mí el presidente del partido, doctor César Camacho, me dice, oye, ¿qué pasó hoy en Durango? ¿Por qué los jóvenes están trabajando? Yo de alguna forma me regalé y le dije, oye, ¿qué hago con eso? Por la responsabilidad, es mía. Y la responsabilidad es lo que pasa en Durango con los jóvenes, ¿está bien? Y la responsabilidad de lo que pasa en los municipios es que hay muchos municipios españoles. Y así nos vamos, en los casos de responsabilidades, delegados de responsabilidades. Donde primero, ¿qué voy a hacer? Entonces me hizo una responsabilidad, yo no puedo poner esas culpas a las demás personas. ¿Qué pasa en Durango? No, no sé si, pero la gente no hace nada más de usted. La persona es muy grande. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Como líderes, tenemos que subir toda la responsabilidad de una de esas culpas. Y la cooperación. Aquí hay un gran ejemplo de cooperación. Hay un gran ejemplo de que puedas organizaciones comunitarias trabajar en coordinación por un solo fin. Que es el fin de que el partido tenga más jóvenes con nosotros para los próximos procesos, pero no solo para eso. Que tengan más jóvenes, que tengan la capacidad de ir agrupar a todos los jóvenes. Que si bien es cierto, no están en el partido. De alguna forma se matice con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.